Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDora nos encontramos en un nuevo vídeo del Sombras de Guerra Estamos en el tercer capítulo Y bueno, estamos aquí esta vez acompañados con Marcos Que también está jugando Bueno, él está a su rollo Oye, porque hay cadáveres en una zona en la que se supone que es seguro Ah, que son heridos Vale, vale, vale Bueno chicos, vamos a por el Palantir Que es la misión principal que tenemos que hacer ahora A ver, es por aquí en teoría Vale, iniciamos La piedra vidente Eh, venga, sí, iniciamos He matado a muchísimos enemigos He hecho todas las misiones secundarias menos un tipo de misión Que es como recuerdos de... ¿Cómo se llama el fantasma, tío? Kerebinbor, algo así, ¿no? No me acuerdo, tío, sí, algo así No me acuerdo, tío Vale Tío, no me paran de hacer montas emboscadas Todos, tío, tío Cinemática, cinemática No, los Uruks buscan el Palantir y no se detendrán hasta que lo encuentren ¿Dónde está? Mi padre lo ha escondido No hay nada a salvo Por muy escondido que esté Arrasarán la ciudad con tal de encontrarlo Sé que son tiempos desesperados Pero no nos rendiremos Y no caeremos No podemos ¡A cubierto! ¡Va al portón! Debo defender el portón Vale, pues nada Al portón, señores A defenderlo ¡Al portón! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo voy antes que todos porque puedo sprintar ¡Adiós! Vale Al portón ¡Uy, que cae la bomba aquí! ¡Adiós! ¡Hostia, que puedo matar al compañero esto sin querer! Vale 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 Vale, fuera Este está muerto ya Vamos a absorberle la vida alguno Necesito recuperar un poquito de vida ¿Tú? Por ejemplo Eres mío Perfecto ¡Buah! Explota la cabeza, chaval Eso era solo el principio Habrá más Tenemos que averiguar a qué nos enfrentamos Por aquí Pues a mí me da igual Es el principio Como si es el final Podremos ver toda la ciudad baja cuando lleguemos allí Vale Obtenemos una gema de vitalidad Que solo puedo meter, me parece, que las armas Y en Vamos, en una de mis dos armas En mi armadura o en mi capucha Si se puede meter Porque hay algunas que no se pueden Venga, crack Te metes por todo el fuego ¿Sabes? Seguro que me meto allí y me quemo Pues no Pues sí, me quemo así Pues sí, sí Me estoy quemando, tú ¡Hostia! Que son los orcos gigantes, tú Los Uruk-Hais O sea, los trolls No, no Nos podéis encargar Debemos apropiarnos de una bestia de asedio Eso podría ser interesante Vale Nos matamos ¿Qué haces? ¿Por qué te tiras? ¿Qué haces? Oye, ¿cómo? Me cago en la leche No te tires Retrasado Ah, vale Que me tiro porque A ver Vamos a ver Crack Que eres un crack Vale, ya está ¡Es nuestra! Vamos a matar a todos los... ¿Qué hace esta cosa? ¿Qué hace esta cosa? Ahí vienen Vale 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 Otra bestia, tú Vale Vamos, otra más Y ya está muerta En teoría Perfecto No, ahí no hay nada Vale 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 Vale, vamos Ahí más Otro disparito Mantén R1 para desmontar y matar a la bestia de asedio Vale A tomar por culo, tú Habilidad desbloqueada Paso de sombras Pulsa X mientras saltas para dar un salto doble Vale Vale Ah, vale Hostia, qué guapo, tú ¡Vamos! Que hay otro catapulta Va a ser nuestra Vamos Escala rápido Perfecto Vale Vale, bien Venga, vamos Vamos Escala rápido, hijo Vamos Madre mía lo que tarda, tú Hostias Ah, tengo que incapacitarla, vale Venga, hasta luego, crack Vale, montate la bestia Círculo Y la montamos Perfecto Vamos, vamos, vamos 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 A ver Ahí Vale, 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 vale Joder, cuántos vienen, chaval Vale Vale, matamos a la bestia de asedio Vale Y hasta luego, Lucas Perfecto Tengo que volver Pues sí, volvemos ya automáticamente Menos mal que no nos tenemos que hacer nosotros en el camino No tienen suficiente con destruirnos También quieren borrar nuestra historia Al menos no tienen la piedra Las puertas resisten Estas reliquias Estas reliquias eran mi vida Mi padre tenía razón Salvemos lo que podamos Y huyamos Tienes un arma de muchísimo valor La piedra vidente te permite observar al enemigo Úsala Es muy peligroso El palantir envenena a los hombres Nadie resiste a su influjo Yo sí Muchos antes pensaron lo mismo Si me equivoco Fracasaré como ellos Pero si estoy en lo cierto Ganaremos esta guerra Buscaré a mi padre Y hablaré con él Te hará cumplir tu juramento Montarás Vale A ver A ver qué pasa Vale Misión cumplida Chicos Vale Cerramos Y nos toca ir Vale Nos tenemos que ir ahora A por ella A por ella la araña Vale O sea que ya nos vamos de De minas y Zil Nos vamos a Zil y Tungol Vale A ver Nueva región desbloqueada Pulsale 1 Para abrir el menú misiones Pulsale 1 Misiones de ella la araña Un cuchillo en la oscuridad Disponible en Zil y Tungol Ok Pues lo marcamos Y viaje rápido Ponía A ver un momentito Espera No No quiero repetir misión Viaje rápido Vale Confirmamos Viaje Hay otra forma de ir En plan a Zil y Tungol Marcos No O sea Son los viajes rápido ¿No? Si Ok Vale Aprovechate De las debilidades De un capitán En este ataque Es que lo provoque Con confusión Para dejarle En un estado De impotencia Y generar Sus inmunidades Vale A ver Estas pantallas De carga Perdón Eternas Perdón A ver Un cuchillo en la oscuridad Los ejércitos de Zil y Tungol Se están reuniendo Para el asalto Definitivo a Mina Sifil Ella la araña Tiene información Que puede ayudarte A seguir Y eliminar A los líderes Del ejército orco Regresa con ella Y destruye Las fuerzas de Sauron Desde dentro Puestos de avanzada Inutiliza Los puestos de avanzada De enemigos Para reducir Las fuerzas enemigas De la región Para utilizar Un puestos de avanzada Derrota al capitán Que lo dirige Vale Mantén el círculo Para interrogar Vale, sí A un gusano Hostia Un troll, tú Ah, que están en guerra Tú No He asesinado A un gusano Sin querer The fuck Y esto Un graus Son bestias Formidables Y se requiere Un esfuerzo Considerable Para batirlos Cuando un graus Ruge Usa un tiro Cargado a la cabeza Para turtirlo Vale, vamos a Quedemos en la boca Vale, estos no los puedo Vale, vamos a quitar A este Por ejemplo Enfermizo Confuso Por el sigilo Y daño Por ejecuciones Vale Adiós cabeza Vale, a ver Vale Cogemos a este Aprovechamos Madre mía A ver Venga Vamos a revelar Este capitán Nivel 9 Vale Vamos a atacarle Al Bicho este De las narices No puedo hacer daño Al Ah, sí, sí, sí Que lo estoy matando Tú Con la Chaval Pero que esto Colega, tío No le mates No le puedo matar Al Bicho gigante Yo le Yo le he Adiestrado, tío ¿Cómo le puedes Adiestrar? Pues En las habilidades Activas Para que Ah, pero es que Yo le he matado, eh Ay, lo siento Hostias Vamos, mátales Vale Vale Vale, perfecto Bueno, vamos a por la misión Príncipe Ah, mira Aquí tenemos una torre Vamos a A Purificar la era, ¿no? Se llama purificar Uh-huh Vamos a purificarla Vale Aquí estamos Purificamos Y adiós Poder de Sauron En esta zona Hasta luego Albert, tengo que buscar Ahora las cosas Estas, tú Vale Aquí hay una Pensaba Pensaba que ponía Besos En vez de obsesos Tú Lo digo, eh Un pago En los besos Yo le digo Vale, aquí hay otra Me faltan dos ¿Y dónde están? Ahí, aquí Me falta una Para acá Aquí Ah, no Me falta otra Joder Eh, pero Cuando vamos a tener Nuestra propia Fortaleza No sé Pero ya He purificado Esta torre Me voy Y me tiro Porque puedo ¿Y por qué? Pues porque puedo Vale Me imagino que es esto A ver, en realidad Todavía estamos en el Tutorial Estamos en el Maldito al principio Todavía lo sé Pero En el tutorial Básicamente O sea, esto todavía Es tutorial, eh Se puede considerar Tutorial todavía Venga, crack Que me vas a atacar Y te voy a quitar la vida Te la voy a chupar La vida, digo Vale Pillamos esto La gema de riqueza Y nos vamos aquí Que aquí me parece Que es un general Hostia, ¿y este? Maldito orco asqueroso ¿Tú? Vale A ver ¿Dónde está el general? No hay general Papi está por aquí Venga, hasta luego Crack Venga, iniciamos misión Un cuchillo a oscuridad El Palantir No está a tu alcance Ahora Pero quizás Las visiones De ella La araña Te guíen Ok Venga, vamos para allá A ver que Vale, de repente Se van todos los orcos ¿Tú? Hostia Son Hostia, chaval Gollum Nuevo enemigo Troll de guerra Los trolls de guerra Son duros combatientes Con ataques potentes No dejarán que saltes Sobre ellos Pero puedes eludir Sus ataques Pulsando de X Para esquivar O deslizarte Entre sus piernas Puedes aturdirlos Con un tiro cargado A la cabeza O mediante Contraataques Bien calculados Luego puedes continuar Con una serie de ataques Cuerpo a cuerpo Pulsar R1 Para montarte en ellos Mientras vas montado Para repetidamente Pulsar a puñal Vale Hostias Vale Me subo Y la apuñalo La apuñalo La apuñalo La apuñalo La apuñalo Le quito la vida Le quito la vida Le quito la vida Dispara los huevos De ghoul Para atraer ghouls What the fuck No sé dónde están Esos huevos Tío De lo mejor O sea Llevo Desde que O sea Desde que Todo el juego No lo hice Pero es que no tengo ni idea De dónde está eso Ni qué hay Vamos, vamos Hola, hola, hola Que le corta el brazo Tú Al troll No, yo tampoco sé Que no es la primera vez Que me sale eso Vale Le he matado Lo tienes cerca Pero no sé No sé No Ah, bueno Puede ser Espera, a ver Espera Un momento Marcos Gollum Gollum ¿Puedo saber Por qué me has salvado? No hablaba contigo Estúpido Montaraz Está trabajando Para la araña No No La señora oscura Está cuidando De Gollum Gollum Cuida del amo Luminoso El amo Luminoso Mata El señor oscura Y la araña mueve los hilos Sauron es nuestro enemigo común Y no siempre se pueden elegir los aliados Continúa Vale Pues nada Vamos a seguir al señor Gollum Venga, que te sigo Venga, hijo Madre mía Qué lento es, ¿no? Ologhile Trolls de guerra Ologhile El ejército de Sauron es más poderoso que nunca Los odiamos tanto como a los apestosos arcos Nos mantenemos lejos para que no nos machaquen y nos hagan piratitos Igual que intentaste machacar mi cabeza con una roca la última vez que te vi Pero no lo hicimos Nunca haríamos daño al señor de la luz Y ahora nos redimimos No No, no, no Por aquí Vale Vale, me han pillado tú Venga, hasta luego, corre Corre, Gollum Corre, 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 corre Vale, a ver Hostia, pues sí que va rápido, ¿eh? En realidad, dale pillo tú Vale, si hago el sprint del fantasma de este sí De Kerebrimbor, tú Kerebrimbor Ya sé lo que es un ghoul, tío Ya sé cómo atraerlos ¿Cómo? Ahora te lo explico, espera Vale, a ver Cinemática Sé por qué estáis aquí Devuelve lo que has robado Silencio, forjador Te falla la memoria ¿Robado? ¿Me suplico que lo guardara? ¿Y qué hay de ti, Tarun? Estoy aquí, por Minaseth ¿Quieres salvarla? Aunque puede que ya esté perdida Debe de haber una manera Hay verdad en tu visión Concédeme otra ¿Para qué? Para conocer Para dominar No tienes que decirme Aquí tienes tu verdad ¿Quieres ascender nuestro ejército? Mata ¿Quieres que se fijen en ti? Mata un pie rosa Cuanto mayor sea el objetivo Más suyas Idril Muere Muchos morirán antes de que Sauron caiga Esta información puede guiar nuestra mano Si matamos al asesino Quizás su futuro no llegue a cumplirse Podemos salvarla Ella puede vivir o morir con honor Pero eso no cambiará el curso de la guerra Es Castamira el que debemos proteger Si cae víctima de ese asesino Perderemos el palantir No encontraremos tesoro Por el señor de la luz Iremos aquí, Bizunga Sí Encontraremos a ese sucio asesino Sí Sí Vale, pues tenemos que detener a un asesino A ver Hay que detener al asesino Golub ¿Sabes dónde encontrarlo? Sí Reconocimos su espada Corda La hoja temor Sí Sí Ayudí Ya los guardaespaldas De caudillo Si damos con los guardaespaldas Uruk Que quiere matar Encontraremos al asesino El primero está cerca ¿Para qué? Vale, pues vamos a por los guardaespaldas Primero Para poder después ir a por el asesino Vale Vale Vale, le mato a este Perfecto Vamos por allá ¿Dónde vas? Golub Aquí está Vale Registramos el cuerpo Vale Tendremos que darnos prisa Vengamos Vale Está por aquí arriba, vamos ¿Dónde está? Por aquí Aquí hay huellas Y van para allá Vale, vamos por allá Vamos Madre mía, ¿dónde van? Ahí, ahí hay un rastro Vale, vamos Vamos, mátale Perfecto Y muerto, perfecto, vale Ya tenemos aquí al bicho además Registramos el cuerpo Vale, vamos para allá De acuerdo, vamos Ay, madre mía, tío Cómo me marea el Gollum Venga, hijo Vale, vamos a continuar siguiendo a Gollum Creo que son Ha dicho que son cuatro, creo Vamos Otro muerto Perfecto, en silencio Vamos Vamos Estás muertos Vamos, vamos, vamos A cuenca Venga, vamos Le agarro Vamos Por detrás, por detrás No Por detrás Vaya, hostia me ha dado Vamos Ah, mierda, tío Siempre me fallo con el círculo Bien, bien Bien, bien, bien Muerto Venga, vamos Vale, el asesino huye con las moscas esas Vale Vamos Vale, vamos, vamos, vamos Y nos vamos corriendo Aquí, aquí, aquí está el rastro Venga Vaya Aquí está Vale, perfecto Uh, que está viva Vaya, interrogamos, interrogamos Asesino venenoso de los oscuros Vale Vale, porque Ubicación Para ver el resultado del asesino Vale, es este, pago Vale, marcado como objetivo Perfecto Vámonos Y a por el asesino Y le explota la cabeza Madre mía, tío El asesino está ahí El asesino está ahí Oh, te he pillado Estás muerto, campeón Estás muy muerto Vale Vale, vamos Vale, bien Bien, 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 bien Y matamos con sigilo Perfecto Ay, qué putada Qué pena A ver Miedo a las moscas Daño por ejecucines Daño por explosivos Y vulnerable a las bestias Vale Pues le tendré que matar A la vieja usanza Hostia, sí que es rápido Vale Vale Bien, bien, bien Le rajo un poquito Vamos A tomar por saco Vamos, 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 vamos 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 Estás muerto No Ese lo muertes Vamos, vamos, vamos Vamos Le queda poco de vida Ay Vamos, joder Qué escurridizo es Perfecto Sí, ya está muerto Cogemosla Vale, está muerto Perfecto Sí, señor Espero que su muerte Haya cambiado Lo que ella la araña Vio de Minasithi Minasithi perecerá Como toda la carne Solo necesitamos El palantir Dime Cuánto de tu alma Perdiste con ese anillo Uy, se va Señora oscura Se pondrá muy contenta Sí, tesoro Muy contenta Vale, pues ya está Chicos Misión cumplida Un cuchillo en la oscuridad Tenemos un punto de habilidad Que vamos a canjear ahora Y tenemos una habilidad desbloqueada Amenaza de muerte En vez de obtener información sobre un capitán Puedes ordenar a un gusano Que le lance Una amenaza de muerte en tu nombre Esto creará una misión nemesis Única en la región Enviar una amenaza de muerte contra un capitán Aumenta su nivel Eso hace que la batalla sea más difícil Pero también aumenta la calidad del equipo que recibes al matarlo Perfecto Chicos, nivel 9 Vamos a mejorar a nuestro personaje A ver qué le damos Como veis he mejorado muchísimo He avanzado bastante con el tema de De mejoras y tal Vale A ver un momentito Vamos a mejorar a distancia Disparar al primer enemigo Vale, a ver Vale Vamos a comprar esto Que pensaba que lo tenía comprado Pero no Y ahora tenemos un ataque Que si ponemos cuadrado X Aquí está Perfecto Vale, chicos Vamos a coger esto Esta arma La pillamos Y os voy a enseñar lo del inventario Para que lo veáis un poquito Tenemos todas estas armas Ahora mismo estoy equipado Tengo equipada esta Que es épica Pero esta tiene 38 de ataque Que es un punto más Así que nos la vamos a coger Tenemos también esto A ver si tenemos algo mejor No El arco Tenemos un arco épico De nivel 10 Uno de nivel 7 Y uno de normal 7 Pero nada Es el mejor este Esto tenemos la mejor armadura Y la capucha La capa Tenemos la mejor puesta Vale Pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Estamos avanzando Poco a poco En esto Va a ser un juego Muy, muy largo Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Si es así Marita arriba Like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós